Ahí está el momento en el que sale el salivazo de su boca. Si nos fijamos en el círculo, ahí veis cómo aparece ese salivazo. Ahí veis también siguiendo el círculo verde claramente cómo en el contraste con el negro se aprecia... La última imagen polémica del posclásico aumenta la tensión. Todavía queda la vuelta.